Mi desvelo en un papel, al tiempo que se hace eterno Una pluma es un cincel, cada piedra un sentimiento Y una a una sangraré, las palabras que no supe pronunciar Y bailar, como bailan la luna y el sol Escondidas en nuestro salón, cuando nadie nos ve No me cansaría jamás, de enredarme entre tu pelo De perderme sin pensar, en tus risas y en tus besos Juro que quiero morir, si no vuelvo a despertar junto a ti Y bailar, como bailan la luna y el sol Escondidas en nuestro salón, cuando nadie nos ve Y aunque sé, que no hay sueño sin final Que en la orilla acaba el mar Que las hojas mueren, si no hay viento al que abrazar Que si uno no quiere, esto no puede durar Aquí estoy, escribiendo en un rincón Con el alma en mi canción En la que derramo todo lo que no ocurrió